Hola, ¿cómo están ustedes? Pues ya el 2020 está a punto de terminarse, unas horas más y se acaba este año tan difícil de pandemia, de crisis, de problemas políticos, problemas sociales, problemas raciales, problemas de género, etcétera, etcétera. Pero hay algo a lo que quisiera ser un homenaje hoy, porque nos ha permitido sobrevivir a esta pandemia y poder hacer las cosas más llevaderas. Hace 125 años, el 28 de diciembre de 1895, en un gran café que había en París, en el boulevard de Capucine, en el número 14, en un salón que se llamaba Angén. Había más o menos 30 espectadores y los hermanos Auguste y Louis Lumière estaban a punto de cambiar la historia, y de hecho la cambiaron, porque hicieron una proyección que es el realmente, realmente, es el precursor de actualmente del cine, de la televisión, de los del internet, del canal de YouTube, de todo lo que tenemos de videos que estamos viendo. Ellos permitieron o hicieron una investigación a través de la cual lograron tener imágenes en movimiento, pero que se podían proyectar en una pared, en una pantalla, o en una sábana blanca, como se decía en muchos lados, a manera de pantalla. Cambiaron el kinetoscopio que había inventado Edison, que básicamente había sido una especie de fenómeno de feria para poder generar dinero. Lo que a él le interesaba era que le echaran monedas a su kinetoscopio para ganar dinero y pasando imágenes. Pero entonces los hermanos Lumière lo llevaron a un nivel un poco más alto, que era poderlo proyectar. Y esto nos cambió la vida a todo mundo en el planeta, porque fue el invento de una actividad social, compartida, cultural, que es el ir al cine. Después, ir a la televisión. Después, a la televisión en color, inventó de un gran mexicano, el Niro González Camarena. Y después, vámonos al YouTube, al streaming, a todas estas cosas que actualmente estamos viendo. Sencillo, es interesante que cumple 125 años este 28 de diciembre que pasó, el Día de los Inocentes. Cumplió 125 años de haberse proyectado por primera vez. Vienen aquí imágenes de la gente saliendo de ese cine Lumière donde trabajaba. No sabemos qué le depara al cine de la gran pantalla. Como dicen los estadounidenses, el cine es más grande que la vida. Y sí, es una pantallota enorme. Y es uno de los espectáculos a que estamos acostumbrados a ir, a compartir. Digo, hasta en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa cuando sale uno de cita con una novia, en que le dice uno, cena y cine. Eso quiere decir que los están invitando a enamorarlas, a pretenderlas. El cine es parte de nosotros. Después vino la televisión, claro, que también se convirtió primero en algo familiar. Y a medida que va creciendo, se vuelve algo más general. Pero siempre es una actividad social y cultural. No sabemos, como les digo, qué vaya a pasar con las salas. Seguramente van a encontrar divisiones de acrílico en las salas cinematográficas. Y van a permitir que se vayan sintiendo de dos en dos. Ahora, en semáforo rojo, en las diferentes ciudades, no pueden asistir. Pero a medida que vaya mejorando con cura y con vacunas, se volverá a ir al cine. Y podremos participar, lo igual que también como está sucediendo el teatro. Los grandes espectáculos que dicen que para los actores es algo curioso. Dicen que la televisión te da popularidad. El cine te da permanencia. Pero el teatro te da enseñanza. Eso es lo que dice la gente en cuanto a estos tres grandes espectáculos. Les decía yo, los hermanos Dumier fueron los primeros que hicieron esto. Pero después vino un señor que se llamaba Georges Mélié. Y que era un señor que se dedicaba primordialmente al espectáculo en escena. Era prestigitador, mago, ilusionista, hacía una serie de cosas. Y él trató de comprarles a los Dumier su invento, por decirlo así. Pero no lo quisieron hacer. Finalmente le inventó algunas cosas. Y logra integrar la primera narrativa del cine en una película que se llama Viaje a la Luna. Ciencia ficción pura. Esto fue por Georges Mélié, les decía yo, Méliés, en Francia, 1902. Que es algo que vale la pena verlo. Todo esto en diferentes lugares como la hemeroteca, la cineteca. Como un sitio que se llama Industrias del Cine. Que me recomendó mi amiga Filmoselia y su marido Eduardo. Que son cineastas de corazón. Y que me dijeron, vale la pena que lo veas. Y acuérdate que cumple 125 años. ¿Por qué no haces algo? Así es que, pues le cumplo a mis suscriptores y a mis amigos para decirles aquí les estoy presentando esto. Después hay otro paso más en esta evolución. La evolución del cine no apareció de buenas a primeras en un momento. No, sino fue una especie de proceso dinámico donde se metieron muchas cosas. Y finalmente llega el señor Griffith en Estados Unidos, en el año de 1916. Donde saca una película que es icónica, que es Intolerancia. Donde verdaderamente ya entramos a lo que es el espectáculo del cine. Donde hay una llana narrativa, ya nos cuentan algo. Porque los Lumière generalmente funcionaban y fueron los precursores del documental o del noticiero que conocemos actualmente. Pero ya Griffith lo lleva a otro nivel. Y ya en 1922 aparece Murnau con su maravilloso Nosferatu. El precursor de Drácula y estas cosas tan maravillosas. Que vale la pena verlos. Hoy lo que quiero hacer es invitarles a ustedes a reflexionar cuáles son sus mejores películas. Las cinco películas favoritas que ustedes ven una y otra y otra vez. Por cierto, aquí como les decía yo en el sitio de industrias del cine. Los señores recomiendan 125 películas si no me equivoco. Una de ellas, mexicana, es Roma. Roma, sí, por supuesto, de que vale la pena verla como algo mexicano. Pero le pregunto a usted, ¿cuál es su película favorita en la vida? Es más, ¿cuáles son sus tres, sus cinco películas favoritas? Esas que las ve usted una y otra y otra y otra vez y le siguen cantando. ¿Por qué todos tenemos películas favoritas? Me pregunto, ¿cuáles son las de ustedes? ¿Por qué no me lo ponen aquí en mi caja de comentarios? Y en un siguiente programa yo les cuento cuáles son las mías y por qué me gusta tanto. Y ustedes me cuentan las suyas para que yo sepa cuáles son los gustos de ustedes. El cine sigue con nosotros, sea a través de streaming, de una computadora, de un teléfono inteligente, de una tablet, de lo que sea, o en las pantallas gigantescas cuando podamos regresar, o en un autocinema. El cine está con nosotros. Termina este difícil 2020, pero el cine nos ha acompañado en toda esta pandemia. Y pues, qué mejor que decir, feliz aniversario 125. Gracias por el cine. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita, todo eso que pedimos los youtubers. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Feliz año nuevo 2021. Y digámosle adiós al 2020, que nos trajo muchísimas cosas malas, pero también nos trajo muchas cosas buenas, entre ellas mucho cine. Gracias.